El chica bonita linda es mi muñequita, ella es delgadita, medio alchinadita Todos en el baile quieren ya estar con ella, con el guaracho que brilla como una estrella Todos en el baile quieren ya estar con ella, con el guaracho que brilla como una estrella Le entrego mi corazón, ella me entrega su amor, siempre me da la razón cuando algo digo que no Le entrego mi corazón, ella me entrega su amor, siempre me da la razón cuando algo digo que no El chica bonita linda es mi muñequita, ella es delgadita, medio alchinadita El chica bonita linda es mi muñequita, ella es delgadita, medio alchinadita El chica bonita linda es mi muñequita, ella es delgadita, medio alchinadita El chica bonita linda es mi muñequita, ella es delgadita, medio alchinadita Todos en el baile quieren ya estar con ella, con el guaracho que brilla como una estrella Todos en el baile quieren ya estar con ella, con el guaracho que brilla como una estrella Le entrego mi corazón, ella me entrega su amor, siempre me da la razón cuando algo digo que no Le entrego mi corazón, ella me entrega su amor, siempre me da la razón cuando algo digo que no Es chica bonita, linda, es mi muñequita, ella es delgadita, medio achinadita Es chica bonita, linda, es mi muñequita, ella es delgadita, medio achinadita Gracias por ver el video